¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, para las personitas que no me conozcan, mi nombre es Italia Islas y aquí nos gusta todo lo relacionado con el arte, con cuadernos, con jornal, papelería, etc. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un video sobre el art, este, jornal. Bueno, ahorita les voy a, vamos a estar haciendo dos páginas del mío, entonces mientras las hacemos les voy diciendo qué es, cómo este funciona, los tipos de este art, este jornal que hay y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a empezar y pues bueno, ya saben que si les gusta este video pueden darle like, suscribirse a este canal, dejar algún comentario lindo, ya saben que eso me ayuda demasiado. Y pues bueno, empecemos. Una pausa para apreciar mi delineado. Vean qué bello. Si me siguen, en mi cuenta de Instagram ya lo debieron haber visto. Y si me siguen en mi cuenta de TikTok también. Y si no me siguen, les dejo mis redes sociales por aquí, para que vayan y me sigan a todas mis redes sociales. Y ahora sí, empecemos. Bueno, déjenles muestro mi jornal. Este, como ya se los he dicho en otros videos, yo utilizo el mismo jornal para todo. O sea, aquí tengo mi bullet journal, mi art journal, mi journal, mi book journal, todos los journals posibles y por haberlos, tengo aquí. Entonces, por eso se me termina un cuaderno aprox como cada dos meses, porque todo lo tengo aquí. Entonces, como lo uso todos los días, mucho, pues se me termina mucho más rápido. Pero eso está por cambiar, porque ya vamos a comprar cuadernos para cada cosa. Entonces, ya igual se vendrán videitos mostrándoles los cuadernos. Y para qué será cada uno. O sea, ya lo vamos a tener todo así de que en orden bien. Entonces, esperen esos videos, estoy muy emocionada. Pero bueno, les voy a mostrar las páginas que vamos a estar haciendo. En lo que les voy a ir explicando en qué consiste el art journal. Al igual les voy a mostrar unos ejemplos de los tipos de art journal que yo conozco y que yo hago. Entonces, se los voy a estar mostrando para que más o menos también se den una idea visual de lo que es. En lo que también hacemos el proceso de las dos páginas. Que ya tengo aquí los bocetos. Vean. Estos son los bocetos. Esta es un personaje que creé apenas. Entonces, la llamé así. Charlotte. Charlotte. Entonces, van a estar viendo muchas ilustraciones de esta chita que simula ser yo. Entonces, la van a estar viendo mucho tanto en mi Instagram, en mi TikTok, por aquí y ya está. Y por este lado tenemos, definitito esto, tenemos por acá una polilla, una linda polilla. Entonces, vamos a estar haciendo estas dos páginas en el video de hoy. Espero les guste. Y les muestro primero los ejemplos de los art journal, mientras les explico en qué consiste. Y luego ya seguimos con esto. Ok. Y bueno, ahora sí. Empecemos por el que es un art journal. Bueno, básicamente es un diario visual en el que se puede combinar la escritura con el arte. Utilizando diferentes cosas. O sea, ya sea pintura, papelería, fotografía, escritura, resortes, etc. O sea, se puede usar todo, 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 todo. Y bueno, algunos de los beneficios son poder plasmar obviamente de forma visual lo que sentimos y lo que pensamos. Nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad y es algo terapéutico. O sea, el hacer journal nos ayuda terapéuticamente. Nos ayuda a relajarnos. Y bueno, aquí mientras les estoy diciendo esto, les han estado apareciendo unos ejemplos. Si se fijan, yo suelo utilizar tipo el estilo scrapbook para unas cosas que son básicamente unos recortes. Son recortes en el que vas pegando haciendo como un tipo collage. Y también está el otro como que art de este journal que es más como dibujo, ¿saben? O sea, es sin tanto recorte y es únicamente el dibujar y colorear. Ya sea con plumones, con colores y así. Pintura inclusive, o sea, se puede utilizar lo que ustedes quieran y tengan a este la mano. Y bueno, estas son algunas de las últimas páginas que he hecho. Si se fijan, ha cambiado bastante como mi estilo. Obviamente tengo para cada cosa como que hay días que tengo más ganas de hacer algo más saturado. O sea, como tipo scrapbook. Y hay otros días como estos que me gusta hacer algo más sencillo, ¿saben? O sea, algo más sin pegar cosas. O sea, que se vea más así como más delicadito. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con esto. La verdad es que esta vez quiero hacer algo con puros plumones. Llevo unos meses haciéndolo así. La verdad es que me ha encantado. Este, para las personitas que me pregunten. Esos son los plumones dual brush pens. Algo así se llaman. Y a mí me han funcionado súper bien. Obviamente, este, se pueden utilizar para lettering. Ya que son puntas de pincel. Pero yo no los utilizo para lettering porque no sé. Entonces, mientras todavía no aprendo a hacerlo. Entonces, ahorita los utilizo para pintar. Y bueno. El personaje es básicamente, les digo, está basado en mí. O sea, es como que... Obviamente tiene en mí este tatuaje de el cuello. Que es como algo que me caracteriza mucho. Y pues bueno, quiero hacerlo como que en diferentes cosas, ¿saben? O sea, obviamente la calabaza. Porque yo soy fan de todo lo relacionado con el terror. Con Halloween. Con todo. O sea, todo lo que incluya terror. Yo soy fan. Pero se los juro. O sea, yo todo el año me la paso viendo películas de miedo. Y las puedo ver una tras otra, tras otra vez. Y yo soy la más feliz. Entonces, qué mejor que el personaje que vaya a crear al inicio. O sea, algo relacionado con el terror. Pero algo más... Algo más cute, ¿saben? O sea, pero que sea de este terror, pero cute. No sé si me expliqué. Y bueno. Este, le vamos a dar los últimos toquecitos. Si se fijan, fue algo muy simple. O sea, bueno, entre comillas. Porque ya digitalmente quiero meterle más de detalles. A ver. Este es como el boceto. Vaya. Entonces, si quieren ver cómo quedó el resultado final. Tanto en lo digital. Los invito a que me sigan en mi TikTok y en mi Instagram. Ya saben que todas mis redes sociales se las dejo en la parte de abajito. Que es en donde les voy a estar subiendo todo el proceso de lo digital. Para que vean el resultado final. Y bueno. La siguiente página. Vamos a estar haciendo una polilla. Esta meramente fue por gusto. O sea, fue porque dije. Ay, quiero hacer una polilla. Y listo. Traía muchas ganas de hacerlo. Y la verdad es que en cuestiones de colores. No tengo una gama de color como que en sí. Siento que son más tonos verdes. Negros. Rosas. Porque es el color complementario del verde. Y listo. O sea, es como que. Cuando no tengo una gama de color fija. Intento utilizar lo que son los colores complementarios. Entonces. Igual si quieren que les haga un este video. Explicándole más sobre la teoría de este color. Escríbanme en los comentarios. Y con mucho gusto se los hago. Y pues sí. Recuerden que todos mis dibujos. Mis páginas de journal. E inclusive cosas extras. De las cuales no les muestro aquí. Todo está en mi Instagram. Y en mi TikTok. Por si me quieren ir a seguir. Y bueno. Espero les haya gustado. La verdad es que a mí me gustaron mucho. Siento que pudieron haber quedado mejor. Pero. Siento que también eso es parte del proceso. Ok. Entonces. No hay que estresarnos. Porque no todo quede perfecto. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si es así. Ya saben que me pueden ayudar mucho. Dando like. Y suscribiéndose a este canal. Nos vemos la próxima semana. Bye.